Emprendiendo un rumbo, buenos días, bienvenidos. Buenos días, bueno yo soy Huichocobo Velasco y estamos emprendiendo un rumbo de la mano con Rubén Julián en la cual pues hacemos énfasis a todas las personas jóvenes en la cual no dejen los estudios, en la cual sigan los proyectos que realmente nosotros estamos emprendiendo este camino demostrándole a todos los jóvenes y más que nada también a toda la ciudadanía que las cosas sí se pueden, que las cosas se pueden, es difícil, pero se pueden cuando haya actitud, cuando realmente se da ese primer paso, cuando realmente uno quiere salir adelante. Aunque haya tanta adversidad en todos los aspectos de salud, en cuestiones económicas y demás, las cosas se pueden hacer mientras uno tenga en mente un sueño o realmente tenga en mente salir adelante y salir adelante con sus proyectos. Por lo tanto vengo con Rubén Julián emprendiendo este camino Huichocobo siempre ha querido demostrar que sí vamos caminando de la mano con todos aquellos que han creído en nosotros y vamos encaminados a este proyecto que es un proyecto terminando este 2015 por el 2016. Don Jaime, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio quienes nos escuchan. Como comenta Huichocobo, estamos por finalizar este 2015 y en 2016 va a ser un año mucho, muy importante en el cual tenemos que confirmar que la transformación tiene que seguir a pesar de la adversidad y de los contratiempos que puede haber cuando uno desarrolla algún tipo de actividad. No tenemos que dar marcha atrás y así que invitamos principalmente a todos los jóvenes a seguir construyendo este camino, cerrando bien este 2015 y de cara a 2016, seguir por la transformación de Puebla. Y gracias a todos de nuevo que han creído, digo la verdad, en Huichocobo, en Rubén Julián, que ha sido un proyecto que desde un principio a lo mejor se vio muy joven o realmente estábamos enfocados en ver gente siempre adulta o de experiencia, en la cual, pues como yo siempre he dicho, no estamos peleados con la experiencia, al contrario, vamos siempre de la mano con la gente que trae experiencia. Lo que hemos demostrado es que somos gente fresca, somos caras nuevas que realmente no nos hemos quedado callados, que realmente hemos expuesto todas las inconformidades en todos los aspectos que hemos tenido, que realmente hemos dado la cara, que realmente hemos abierto, como digo, la boca, pero lo hemos hecho en base a que hemos estudiado y que conocemos el tema y que realmente cada día hemos tomado un rumbo con más conocimiento, estudiando más. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre hemos querido demostrar que queremos tener las riendas de nuestros propios proyectos en un futuro y que ningún sueño es inalcanzable, ¿no? Algo más que agregar, Rubén Julián. Don Jaime, invitarlos también para que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook Rubén Julián, en Twitter Rubén Julián R, para recibir todos sus comentarios, Don Jaime. Y pues, Wicho Cobo, yo aparezco en Facebook como Wicho Cobo, en Twitter como Wicho-Cobo, y pues bueno, que nos sigan por redes sociales y cualquier inquietud que tengan, pueden hacerlo vía inbox o vía mensaje. Muchísimas gracias, seguimos en pleno rumbo, Wicho Cobo y Rubén Julián. Muy buenos días. Buen día, buen día, mucho éxito, les deseamos.